Yo le dije a la mamá, mamá, ¿por qué vamos a estar sin carne? Si yo puedo caminar. Mi primer trabajo que yo hice, trabajo de gente grande, fue caminar un cordero. No, un borrego ya, porque esto tiene que haber sido como en mayo. El papá se vino a Coyhaique y demoró y demoró, porque le gustaba también la sandunga. Y como trabajaba tanto, él también tenía que darse su festejo. Y estábamos tres días sin carne. Y yo le dije a la mamá, mamá, ¿por qué vamos a estar sin carne? Si yo puedo caminar. Y ella me dice, no, ¿qué vas a caminar tú? No, le dije yo, si yo sé cómo lo hace el papá, busco un borrego chiquito nomás y lo voy a caminar nomás. Ya, bueno, hazlo, me dijo ella. Salí con el perro, me traje una punta de oveja, lo hice al corral. Y elegí el borrego más chiquito que esté, para que no me pese, para llevarlo, pues. Y me lo llevé, lo manié. Lo camié, pues. En la tarde estábamos, ya, ¿sabes ocurrido? Y después, mi papá llegó en la noche, parece, el otro día cuando fue a la cocina de Fogón. Y vio carne, y después le jugué a la mamá. ¿Quién te ayudó a camiarle? La Inés, le dije a ella. Claro, porque siempre cuando la mamá había quedado sin carne, unas veces cuando él iba para la Argentina, se demoraba igual. Cuando pasaba alguno de los vecinos, ella le pedía que le caminen, porque esa era la manera de vivir de la gente. Cuando salía uno, y se demoraba, se iba a avisar que fulano no ha llevado y se necesita que vayan a recorrer y así. Siempre decían los vecinos, mira, si yo me demoro dos días o tres días, me vas a recorrer todo el campo. Y así se hacía.